Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Y cómo estás? ¡Ey, Wiki! ¡Ey, Wiki! ¡Y la porra atrás suena! ¡Ya llegó Wiki Chava! Hubieras pedido que te gritaran cuando estaban los de la banda, que eran como 23. Ahí se hubiera sonado. Ya nos quedamos juntos. Oye, ya vamos el soundtrack oficial Wiki en banda y pues sí, vamos a... Yo quiero saber cuál es el que me enseñaste el otro día. ¿Cuál, cuál, cuál? El Wiki Alegría. Ese de la bicicleta, lo que oyes en la bici. ¡Ah, claro! La canción que oyes, ¿eh? El Wiki Alegría. Tiene una lista que es la Wiki Alegría. ¿No sabes qué maravilla? Puras canciones felices. Son canciones felices. Canciones de los 60's, de Beach Boys. ¡Happy songs! ¡Happy songs! Y te pone muy gratis, te pone muy contento. ¿Cuál es esta de Beach Boys? ¡Be nice to meet together everything! Esa es la vibe. Nada más que no canto, ¿verdad? ¡Rap, rap, 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 rap! No, ¿saben qué es lo mejor? ¡Washa, washa! ¡Washa, washa! ¡Washa, washa! ¡Washa, washa! Es lo de hoy. Pero es que las canciones te pueden dar para arriba o para abajo. Sí. Mejor para arriba, muchachos. Sí, claro. Por eso Marta en las mañanas escucha, ¿qué es? Mambo. Mambo. ¡Qué rico mambo! ¡Ah, eso! ¡Así va maravilla mañana! Esa también es una cancioncita feliz. Esa sí es como para andar en la bici, así. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry. Eso es. Que está de malas, mire, pongo esa canción. ¿Qué hago? Ahí está. Que le hicieron coraje, que los niños que no se queden. Esa canción. Don't worry. ¿Qué es el tráfico que la marina? Don't worry, be happy now. ¿Sí o no? Qué bueno, güiquito. Bueno, ya. La verdad es que vamos a hablar de música el día de hoy. Y me preguntaba, me preguntaba el señor René, porque yo les había mandado la información de lo que iba a presentar. ¿Cómo guardar música sin guardarla? No, eso sí es del diablo. No, no es del diablo. A ver, ¿cómo? ¿Por la nubecita? No, tampoco. Es parecido a la nubecita. ¿Alguna otra pista? A ver, dale, dale, dale. No sé. No, a ver. ¿En un cassette? Pues no sé. No, simplemente es en un cassette. Por eso te lo dije porque estén, o sea. ¿En el ocho tracks? Es de los ocho tracks, que si el lapicito. La pluma para regresar el cassette. ¿Cómo se hace, pues? ¿Cómo se hace? ¿Han escuchado algo? No, no es ningún secreto, ni es algo tan elevado. Música en streaming, que ya hay muchísimos servicios que están apareciendo por todos lados. Abren la alcantarilla y salen los servicios en streaming. O sea, hay muchísimos actualmente. ¿Cómo es esto de la música en streaming? Es muy diferente a la música de radio, o sea, el radio por internet que también se está poniendo muy de moda y que, pues, no va a acabar con el internet, o sea, con la, perdón, con la radio misma, porque, pues, es otro servicio. Pero actualmente existe algo que yo lo puedo comparar con las famosas rocolas o sinfonolas. Ok. ¿Se acuerdan que, pues, estaban esas cosas? Llegabas y tú escogías cuál y ponías... ¿Qué tal? ¿Cómo se la hacían? O sea, hay un catálogo de canciones y tú nada más... H3 y suena la canción... Exacto. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, antes teníamos las rocolas donde estaba la música guardada, pero no era tuya. Ahí estaba. Ahí estaba. Entonces tú llegabas nada más y ponías... Estabas una monedita. Cinco pesitos o cinco mil de los viejos pesos y te daban tres canciones. Sí. Entonces al final era un servicio que tú lo escuchabas y que tú... pero no lo comprabas, no comprabas la música. Claro. Entonces actualmente existen muchísimos servicios. Hay uno que sí, hay uno de Nokia Music, que son únicamente para ese tipo de teléfonos. Existe otro también de Music Unlimited, existe otro que se llama Spotify. Hay muchos y pagas cosa de 90 pesos al mes y al final puedes escuchar la música. No es tuya, no la puedes bajar ni nada. Pero ya existe la opción de que la guardes, y lo pongo entre comillas, porque la puedes tener en tu teléfono, pero no es tuya. Ah, no. Ah, entonces tampoco entendí. Pero no la puedo bajar a mi iPod. Sí la puedes bajar. O sea, sí la puedes tener ahí como para... si no tienes internet, escucharla. Pero si tú dejas de pagar, se desaparece. Y no te conviene más pagar la canción que bajes y ya tenerla ahí. Pero es que de repente por el volumen de canciones es mejor. Es que aquí va la... 3 mil canciones. Es que aquí va la buena noticia. Realmente por esos 90 pesos tienes acceso a todas las canciones, que aunque no son tuyas, pero puedes elegir la que quieras. ¿Y haces tu lista? Muchísimas. Aquí viene lo mejor. Hay algo llamado, y que me encanta, listas de reproducción. ¿Qué son? Listas de reproducción. Es hora de hablar del fascinante mundo. Que no es lo mismo la reproducción lista. No. No. No, porque no sería tan lista si hay reproducción. No, no. Hoy que traes. Hoy que traes. No. No sé, no sé. Es el clima. Ok. Es el clima, es el clima. Pues que nos gustan las listas de reproducción porque tú puedes... Estás en una fiesta o estás armando tu fiesta y quieres algo, no sé, de reggaetón o no quieres de reggaetón. En especial a esa segunda parte. No, no. Hoy todos estamos. Bueno. Entonces puedes elegir, puedes buscar a alguien que tenga una lista ya armada y ya las tiene todas completas, tiene toda una lista tal cual de las canciones. Y ya nada más le pones play y ya se va poniendo una canción tras otra y vamos y ¡eh! 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 Y que la fiesta. Y eso es el ánimo de nuestro día. Pero que quieres ir al gimnasio. Entonces, música con beat bailable. Oye, y ya si al gimnasio sí ayuda esto, como que te da punch. Ajá. Y hay mucha gente que sube sus listas para música de gimnasio o para hacer aerobics o cardio. Yo tengo mi lista de gimnasio. Ajá, cardio. Y luego digo, si la gente supiera lo que estoy oyendo, como empiezo a dar penita. Y luego digo, si supiera todo el mundo con música así tecno y yo con salsa, ¿eh? ¿Qué rato ya? Uno, dos, tres. Caracol. Sopa de caracol. Maracol. Estoy súper concentrada y empiezo ¡uh! No, o que quieren la wikilista de canciones wikifelices. Yo quiero la wikifelice. Yo la puedo publicar y compartir y la gente puede... ¿Qué tal? Ya está. Que ese se canta en guachumara, ¿no? En guachumara. También se guachahuachira. Guatamericón su. Guachu. 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 Es este guachu guachu. Entonces, eso es una maravilla porque cuando escuchan... ¡Uguan, iguan, agua! Cuando escuchan música en streaming es eso. Es esta posibilidad de compartir la música. No estás descargándola por completo. La puedes tener en esto llamado offline. Porque si no hay internet en su calle. Ajá. La puedas tener y ya compartir las listas para la fiesta. Hay unas para cortarse las venas. Hay listas para lo que sea. Hay para divorcios, hay para... Y están prácticamente todas las canciones. Para divorcios son las de la de Alesio, ¿no? Sí. Todas esas. Ese hombre que tú ves ahí. Hoy voy a cambiar todo. Revisar bien mis maletas. Oye, está... Debería de haber algo así, pero para visitarte. ¿Cómo para qué? Es de la casa, ¿verdad? En las mañanas. ¡Eh! ¡Eh! Mira, mira, mira. No le gusta, ¿eh? ¡Venga, Wiki! 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 ¿A poco no te alegra? ¡Claro que sí! ¡Te pone de buenas! Y te estás lavando los dientes en la casa y todo y todo y así los niños. ¿Y qué así los niños? Yo con esa manejo... Te alejas. Hasta los que están en las marchas empiezan. ¿Qué tal? El policía debería escuchar eso también. Me pone muy de buenas esta canción, no sé por qué. ¡Ay, ya me dio! ¡Ven, ven, ven! Les queremos contagiar alegría, miren, hasta la casa. ¡Ay! Sí, yo la alegría. Ahí está. Entonces, ¿cómo se llaman estos lugares? Música y streaming, nuevamente, hay varias opciones. Music Unlimited, hay... ¿Qué dice? Nokia Music. Ah, no. This is number five. Ahí está. Ahí está. Más moderna. Exacto. Déjenme, yo no... Yo sí sé bailar. No sabe, pero se anima, déjenme. Exacto. Oye, debería de haber una opción así, pero para ropa, ¿no? ¿Cómo? Para tener tres mil vestidos y ya tú nada más compras el que quieres y lo regresas. Usas el que quieres cuando vayas a algún evento y lo regresas. Y así ya no tienes problemas de repetir, de gastar millones. Pues debería estar... Ese proceso me gusta. El de renta, el de renta de bolsas, de accesorios. Como el de renta de bolsas. Ajá. Te rentan bolsas carísimas y todo eso. Sí, lo pueden ver, yo lo aprendí en la película Sex and the City, que traía la asistente de Carrie una bolsa de marca carísisísima, de esas que me valen 30 mil pesos. 30 mil pesos. Y entonces le dice, oye, pues no te va mal para ser asistente. Le dicen, no, es rentada. Está padrísimo. Y nos repiten. Rentas tu bolsa, no la repites. Entonces la gente dice, no, bueno, esta tiene una colección de bolsas. Y es lo mismo con la música, porque tienes las canciones, para que no te canses de repetir tu misma lista, etcétera. Ahora tienes millones y millones de canciones. Y tengo regalitos, ¿qué creen? ¡Regalitos! Miren, bien, bien, bueno, tengo 10 códigos para que puedan descargar por un mes la música, para que la tengan ahí, ya saben guardarla sin guardarla. Y solamente tienen que escribirnos a NuestroDía, arroba, GIM, que es G-I-L-A-T-I-N-A-M-M.com. Punto MX. Punto MX, así es, señor. René, que es el que sabe. El GIM es Grupo Imagen Multimedia. Multimedia, sí, para que se acuerden, G-I-M-M. Pero acuérdense, y si no se acuerdan, nos voy a golpear ahí en su casa. ¿Y qué tienen que poner en el mail? Solamente nos tienen que poner que quieren su lista de canciones, y que quieren la lista de las wiki Canciones Felices. Con eso son sus datos ahí completitos, y nosotros al correo le respondemos con el código para que tengan Music Unlimited durante, pues, un mes completo. Solo a través del correo electrónico, no en la página de Facebook, ni a través de... No, al Twitter, no le escriban a Marta, no le escriban a nadie. A nadie. No, a mí sí escríbanme, no para eso. No, no para eso, pero sí para otras cosas. Mándenle piropos, mándenos besos. Mándenme, escriban, denme follow en Twitter, porque ya estoy armadita de llegar a los 12 mil followers. ¿12 mil? Y me hace mucha emoción. Denme follow. Uy, yo que no tengo... Yo estoy... Yo soy un quinielo y a dos de los... Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.